Paranduleando en 207.1 FM, lunes y jueves, 4 de la tarde, disfruta de la parodia de Campeche. Eventos todos los jueves a bailar en Monte Campana, 27 de agosto, Charlie Hernández. 3 de septiembre, Phil Marchena, Campeonato Nacional de Karaoke, clasifica Arena Blanca, Santana, un kilómetro del viaje de Villa Colón, todos los domingos, semifinal 6 de septiembre, gánate la pantalla. Desde el 28 de agosto en el Big Bar Karaoke, 1 de octubre, semifinal, premio a la mejor voz, una pantalla de 32 pulgadas. ¡Atención que post! 29 de agosto, gran aniversario de Casino Camur, tendremos Campeonato Nacional de Karaoke. Artista invitado, Phil Marchena, 19 de septiembre, Orotina, en restaurante Marisquería, la joya del Pacífico. Saldrán 5 clasificados y los 3 primeros lugares ganan 50.000, 30.000 y 20.000 colones. Te invitan, sin complejos, canal 7 y 33, patrocinan La Casa de Futbolín, un juego para compartir. Taimi, el gel con fragancia de hombre. Pedidos al 22503529. Hotel Parque Acuático Monte Campana, Virrida Heredia, a 15 minutos del Centro de Heredia. Paranduleando Conversación con Artistas Nacionales, los lunes y los jueves, desde Monte Campana. Paranduleando Conversación con Artistas Nacionales, los lunes y los jueves, desde Monte Campana. Paranduleando Conversación con Artistas Nacionales, los lunes y los jueves, desde Monte Campana.